Ya habían sido los Goya y nos dijeron Pilar Palomero y todos nos quedamos como ¡guau! Como que pasas de la parte teórica o de la parte que estás seguro en clases a ya lanzarte a un rodaje. Cada vez dar más ese paso hacia la industria. Fue muy intenso. Lo que me pareció súper interesante es poder trabajar con personas de otro máster que estuviesen también por el mismo proyecto. Como estudiantes pudimos aplicar muchos de los conocimientos adquiridos durante el máster. Quiero ver qué es lo que tú puedes hacer por ti mismo. O sea, llevas tú al plató cómo te has preparado y de ahí ella poco a poco lo va ajustando. Te da una dirección muy clara para que la improvisación sea muy clara también. Siempre tengo esta sensación como de todavía no estoy a ese nivel. A mí me he dado cuenta de que no voy a dejar de aprender nunca, pero ya estoy ahí. O sea, de alguna manera si yo me he dejado dirigir por una directora así, eso ya es ser actriz también. Tú estar en un sitio en el que quieres dar lo que tú has aprendido o lo que tú sabes dar, pues ya es estar ahí.